Y estamos aquí en el caso del famoso y hoy tenemos el gusto de estar con Héctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Julie. Bien, bien, gracias. Hola, Pepe. ¿Cómo ves nuestro foro? Me encanta, me encanta. Mucha luz, mucha luz. Me encanta que seas hombre porque el siguiente tema que es la osteoporosis normalmente lo escuchamos en mujeres. Y es rarísimo que escuchemos el caso de un hombre, aunque puede ser de 10 veces una mujer contra 3 veces que lo padezca un hombre. Exactamente. ¿Sabías? ¿Cómo te diste cuenta? Porque aparte, ¿qué edad tienes? Tengo 37. Estás súper joven. Esto fue hace cuatro años. Entonces, yo a partir de los 30 me hago el check-up cada año, ¿no? Súper bien. Todo, todo, todo. Y cuando salió ahí en rojito, ya sabía que es verde, amarillo y rojo como el semáforo, salió osteoporosis y yo dije, ¿cómo? Pero a ver, espérame. ¿En qué estudio te hicieron que te dijeron que tenías osteoporosis? ¿Te acuerdas cómo se llama? No. Se llama densitometría ósea. Esa es. Pero déjame platicarte una cosa para que todo nuestro público pueda aprovechar. Hay muchas formas de medir, pero la que sí es fidedigna es cuando te hacen de la columna y de tu cadera. Porque hay algunas veces que nos pueden medir la densidad de la muñeca y no sirve tan bien como hacer un diagnóstico de estos dos lugares, de la columna y de la cadera. Entonces, te detectaron que tenías osteoporosis. ¿Tú sabes qué es osteoporosis? Es tener los huesos porosos, algo así, ¿no? A ver, Julie, tú que eres la experta. Mira, déjame platicarte. A partir de los 30, 35 años, nuestro hueso ya no se empieza a regenerar. Ya nada más va a absorber el calcio y se va a mineralizar. Y entonces todos tenemos un desgaste óseo común. Cuando es mucho más acelerado y cuando sí se vuelve más frágil porque se vuelve poroso, se llama osteoporosis. Exactamente. Es bien interesante que sepa la gente que los huesos no son una cosa estática, no es una cosa dura que nada más está ahí para dar sostén, que sí es uno de los objetivos. Pero es un órgano vivo que continuamente se está desgastando y continuamente se está reconstruyendo y tiene cierta flexibilidad. Entonces, como dice Julie, cuando hay osteoporosis, estás en susceptibilidad de romperte un hueso. ¿Y qué te dijeron de recomendaciones? Exactamente. Me cambiaron la dieta. Verduras verdes crudas, hacer ejercicio, hacer cardio. Y yo, me decían los médicos, con que camines una hora 40 minutos al día, ya estás del otro lado, pero también hay que hacer ejercicio y checar qué ejercicio, no cualquiera. Y dormir bien, no fumar, no tomar refrescos de cola. O sea, sí, cambiar varias cosas, porque sí la noticia me acabó en shock. Yo dije, pero si soy hombre, no estoy muy grande, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por qué a mí? Hago ejercicio, estoy guapetón. Ajá, gracias. Me explicaron también que fue también un asunto hereditario, porque todas las mujeres de mi familia tienen osteoporosis. Todas las mujeres, pero de los hombres, yo soy el único. Yo quiero opinar varias cosas. Por ejemplo, el ejercicio. ¿Valdría la pena que todos los que tuviéramos problemas de los huesos, preferiríamos hacer ejercicio al aire libre? Porque de esa forma vamos a tener la vitamina D, que lo que hace es fijar el calcio dentro de nuestro hueso. Entonces, de preferencia, si vas a caminar, que sea al aire libre, para que recibas el beneficio del solecito, con protección solar. Pero te voy a decir una cosa, que esto es bien interesante, porque ahí es donde los médicos peleamos, los dermatólogos se les paran los pelos de punta, pero nosotros requerimos del sol para que, como dice Yuli, que nuestra vitamina D se metabolice y fije el calcio. Pero esto no quiere decir que te vayas como a Acapulco a tirar como una lagartija al sol, sino que en las actividades cotidianas te dé sol, evitando las horas pico de sol, entonces que sea como hasta las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, ¿verdad? Así es. Que es que te dé sol nada más normal. ¿Te das cuenta? Mineros o gente que trabaja de noche tienen mayor propensión a tener osteoporosis por este tipo de problemas. O tú que estás encerrado en un foro. Yo tomaba mis baños de sol a las 9 de la mañana, 10 minutos al día, nada más. En ropa interior, literal, en el suelo, en donde estaba el suelo, en la ventana, en el patiecito, hasta en la azotea, 10 minutos al día a las 9. Con ropa interior me parece muy bien, no te vas a quemar donde el sol no brilla y entonces si estamos en otro problema. Comentaste un factor súper importante que es el tabaquismo. El fumar es uno de los principales factores de riesgo para que tengamos los huesos débiles. Exacto. Y eso, por favor, hay que evitarlo a cualquier costa. Hay otra cosa bien importante que tienen que saber de la osteoporosis, que nosotros cuando estamos en crecimiento, y Yuli me corregirá que es la experta, necesitamos un aporte suficiente de calcio para que tengamos una reserva o unos huesos bien formados, porque tú no acabas de crecer en la adolescencia, sigues creciendo un tiempo. Y la ingesta de calcio, Yuli, ¿en dónde hay calcio? Híjole, la verdad es que hay que aprovechar que vivimos en México, en la tortilla, es uno de los fuentes más importantes para nosotros adquirir en la dieta el calcio, además de los lácteos, ¿verdad? Pero ojo con esto, porque tienen mucha grasa, entonces todo con moderación, pero la tortilla es riquísima en calcio, y si la tuesta, no sé, si la pones doradita, mucho mejor. Oye, pero no hay que satanizar los lácteos, que ahora hay una campaña terrible que los lácteos matan, somos mamíferos, o sea, es necesaria, la leche es un alimento súper completo, nada más que, como dice Yuli, tomarla con moderación también, porque tiene una buena cantidad de calorías y grasas, ahora afortunadamente hay leches que están desengrasadas. ¿Tú qué tanto vigilas tu dieta? Yo, por ejemplo, cuando estaba con osteoporosis tomaba leche de almendra, porque tiene más calcio, según, tomaba muchas, comía muchas verduras verdes crudas, esa me la recomendaron mucho, y así me la llevaba, así me la llevaba, checaba mucho que todo tuviera calcio y también calcio en pastillas. Calcio en pastillas, el calcio en pastillas es muy importante que lo tomen con agua sola y en ayunas, ¿sabías? Sí. Porque si no, no se puede realmente digerir en una forma correcta. Y el calcio hay que acompañarlo nuevamente con la vitamina D. Si lo tomas solo, no te va a absorber tanto como si lo fijas con la vitamina D. Siempre el calcio tiene que estar en conjunto con la vitamina D. Y ojo, mucho cuidado porque ahí es donde los gastroenterólogos brincamos. El calcio puede ser súper irritante para el tubo digestivo. Entonces, no es para todo mundo, ni todas las recetas son recetas de cocina en salud. Esto es bien importante. Hay que individualizar cada caso. ¿Te dieron además algún otro medicamento? No. Ok, porque entonces has de tener una osteoporosis leve, porque dependiendo de la gravedad del caso, Julie, se utilizan otro tipo de medicamentos. Sí, justo comentabas que cuando a ti te llegaron los estudios, te decían como un semaforito, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, lo que hace esta densitometría es comparar a gente de tu mismo sexo, de tu misma edad y cuánto es la densidad de tu hueso. Y entonces nos entregan una curvatura en donde te dicen, pues tu probabilidad para padecer facturas es de tanto. Y entonces a veces sí podría ser algo leve que podríamos corregir con estos cambios de hábito, pero muchas veces necesitamos ya no solamente el calcio, necesitamos otros medicamentos como son los bifosfonatos. Estos medicamentos se hacen inyectados y se aplican cada tercer mes. Y lo que nosotros tratamos de evitar son sobre todo las fracturas de cadera y de columna que son súper frecuente. En mujeres, por ejemplo, menopáusicas, ¿tú sabías? No, no sabía. Es que el estrógeno se deja de producir y el estrógeno nos ayuda a fijar también el calcio dentro de nuestro hueso. Entonces, muchas veces necesitamos tomar esta sustitución para que el hueso se vuelva firme. Ok. Oye, y otra cosa que me parece genial que te hayan checado a ti, porque normalmente no se hacen todos los chequeos una densitometría ósea y que tengas un seguimiento, porque si te mejoras, pues qué bueno, qué maravilla, porque la osteoporosis no da síntomas. Lo que hay que evitar son las complicaciones de la osteoporosis, que son fracturas. ¿Qué tipo de fracturas? Digo, si yo me caigo al piso me puedo romper un hueso, pero si me pego nada más aquí en el pie con esto, pues sería un golpecito, pero la gente que tiene osteoporosis, un golpe sencillo te puede romper un hueso y entonces es justo lo que se quiere evitar. Es otra enfermedad en donde la prevención es bien importante. Pero si no sabemos que la tenemos, tú afortunadamente si sabes, pero cuánta gente ya fuera, Julie, alguien me decía el otro día que de 10 personas que tienen osteoporosis solo lo sabe una. Por supuesto, porque no es algo que tú vayas a pedir al laboratorio y que hay que hacerse con cada año, por lo menos, de rutina tu densitometría. Y acuérdense que no sirve las de mano o estas que hacen en forma como a veces en masiva. Hay que hacerla y es como un tubito, ¿te acuerdas? Que te metieron a un tubito. Hay que hacerlo de esta manera para que tengamos un diagnóstico fidedigno. ¿A partir de qué edad, Julie? No, bueno, a partir de los 30. Todo el mundo deberíamos estar haciendo nuestra densitometría. Y yo quiero que me digas una cosa. La verdad, la verdad, ¿sí has cambiado tus hábitos? Sí, por ejemplo, los alimenticios. Y yo en ese entonces fue cuando empecé a cambiar mi dieta. Yo bajé 20 kilos. ¿20 kilos? ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Cómo se puede? ¿Qué hiciste? Sí, sí se puede. Pues para empezar, cambiar la comida. Y hacer ejercicio poco a poco, porque ya sabes, no puedo, tengo flojera, no tengo tiempo. Poco a poco, 5 minutos, 10 minutos, 20, así poco a poco, poco a poco, ya vas agarrando. Ya no lo ves como una dieta, sino como un estilo de vida. Ah, pues me parece sensacional. Esos felicidades a todo mundo que logra bajar de peso me parece un tema importantísimo. Y ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Ya lo estamos interrogando aquí en vivo, hay que aprovechar. Ya le cambié un poco, ya me fui, ya estoy del otro lado con la osteoporosis y ahora estoy haciendo crossfit. ¡Ah, wow! Sí. Bueno, estoy haciendo crossfit. Ojo, ¿te dio permiso tu doctor? Porque si tienes osteoporosis y crossfit, puede ser una combinación letal. Sí. Antes de inscribirme y todo, le pregunté, ¿puedo? Corazón, rodillas, huesos, todo. Me dijo así, pero igual, poco a poco. No dejes de checarte. No, cada año estoy ahí, todos los marzos estoy ahí con mi doctor. Perfecto, pues mil gracias. Se nos acabó el programa, Julie. Se nos acabó. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana aquí en Visita de Doctor. Hasta mañana, mil gracias. Bye, bye. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.